Hola humanos. Ahora pasamos por un momento de desgracia por la humanidad y solo unos pequeños pueden salvar al planeta de la oscuridad profunda que se avecina. Hemos encontrado al primer equipo de estos héroes que salvarán a la tierra. El vídeo que les mostraré es altamente confidencial y secreto, si se los muestro es porque confío en ustedes con mi vida. El vídeo es del año 1974, en los primeros años del campamento de verano. La doctora Luna se encontraba creando niños cyborgs, niños muy inteligentes, fuertes y capaces de todo. Ahora veremos un fragmento de su trabajo. Pido discreción pues lo que verán está más allá de su imaginación. ¡Suscríbete! 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 Mucho mejor señal Sujeto ego probando cambio de voz Menos por menos es más No, mejor otra Por primera acción señal La raíz se cancela con el cuadrado Me gusta Probando movimiento Funciona No, no, no